¿Qué pasa con los responsables de la empresa ZAVI? Nos juntamos con los responsables de la empresa ZAVI acá en Malvinas Argentinas el año pasado, a mitad de año aproximadamente, nos contaban que ellos estaban en el distrito radicados hace casi 15 años y no habían tenido la posibilidad de poder finalizar lo que es el proceso de habilitación. Ha trabajado mucha gente durante mucho tiempo tratando de cumplir con los procesos y bueno, estamos hoy contentos con esta resolución de la habilitación. Empleados total planta somos 36, entre manufactura y administración. Abastecemos desde acá a todo lo que es Argentina, abastecemos países de habla hispana, o sea, Brasil abastece Brasil, México, México y de ahí para abajo Colombia, Chile, Uruguay y demás. Abastecemos desde acá, Perú. Realmente fue muy bajo en los últimos 20 años el número de habilitaciones y la realidad es que esto afecta totalmente a las empresas porque las saca de competitividad. O sea, una empresa habilitada permite hacer contratos nacionales e internacionales y obviamente aumentar el número de empleo y aumentar la posibilidad de colocar productos en todo lo que es la productividad del país y del mundo. Tal vez parezca algo normal, pero bueno, no era normal antes y poderlo hacerlo ahora y motivar al resto porque también estábamos acompañados por otros empresarios industriales que van en ese camino para querer regularizar porque ven que ahora las puertas del municipio están abiertas para que el Estado se acerque más a la gente. Y en este sentido, la verdad que hoy nos vamos felices de acá.